¡Suscríbete al canal! Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Fíjense nada más que le comentaba ahorita antes de iniciar la entrevista, ¿realmente existe primero que nada la funcionalidad en una familia? Sí, bueno, no podemos hablar de que todas las familias son perfectas, porque hasta lo más perfecto es enfermo, pero sí podemos lograr que una familia funcione de forma adecuada para que los hijos o para las personas que vivan dentro de ese sistema puedan estar bien y puedan solucionar problemas adecuadamente. Muy bien, y ¿por qué no empezamos también a hablar de algo muy importante? ¿Qué diferencia podemos encontrar y qué caracteriza a una familia disfuncional y qué caracteriza a una familia funcional? Bueno, una familia funcional se caracteriza por tener una buena comunicación, límites adecuados, nosotros hablamos de subsistemas familiares, es decir, el rol que tienen que hacer los papás, que es una función, la función como pareja, los límites que hay entre ser papás y ser hijos, la relación que llevan los hijos, las reglas que se ponen en casa, el tipo de comunicación que llevan, hay familias que tienen comunicación difusa, que la parte de pregúntale a tu papá o dile a tu mamá a ver si te da permiso. Que no existe como una coordinación entre los padres, ¿no? Exacto, y ese es el rol que le llamamos parental, el rol que tienen que hacer los papás para que se unifiquen los criterios. Bueno, algo muy interesante y como lo mencionaba usted y bien es cierto, ¿no? Que no existe la perfección y es que ninguna familia es perfecta, nosotros no aprendemos a ser padres porque aprendemos a ser padres, perdón, en base a lo que vivimos, a nuestras experiencias, aprendemos a ser hijos porque tenemos que, o sea, en base a lo que vivimos, ¿no? Lo que nos vamos formando en la vida y en base a todas esas experiencias de vida somos lo que somos, ¿no? Pero resulta ser que en el camino hay ciertos tropezones, ¿no? Que se sueltan las adicciones, que se sueltan los problemas en familia por la falta de comunicación, pero ¿existe la posibilidad de que todo esto cambie en base a un tratamiento o pláticas entre familia? Bueno, ahí hay una parte que se llama reabastecimiento, ¿no? Todas las familias en diferentes etapas de la familia van a vivir crisis. Una familia funcional va a ser la que puede tener esa capacidad de reabastecimiento, es decir, solucionar los problemas con las herramientas que tiene para tener la estabilidad emocional de la familia. Sí se puede, hay un análisis, tú bien lo dices, cuando nosotros atendemos a la familia tenemos que ver patrones de conducta que se repiten, que aprendemos a educar en base a la forma en cómo nos educaron y algunas veces esta forma no es tan funcional. No es lo mismo un niño de ahorita que tiene mucho acceso a la tecnología, que tiene facilidad para utilizar las computadoras, todo eso. Un niño antes donde la actividad física, los juegos eran más físicos y ahora es más centralizado. Entonces hay que reestructurar las cosas. Claro, bien lo menciona usted que hay cosas como la tecnología que nos vienen cambiando la estructura familiar, ¿no? Y de repente uno como familia dice, bueno, yo estoy completa. Por ejemplo, en mi caso yo soy una mujer, supongamos, ¿no? Hipotéticamente que soy casada, que tengo mi esposo, que mis hijos están bien, que van a la escuela, que tengo un buen nivel de vida, que no me falta nada. Pero no vemos el elefante, ¿no? En la sala, ¿no? Como se dice por ahí. Que de repente no hay comunicación, que yo no sé lo que están haciendo mis hijos, que no me entero, que no me incorporo como padre de familia, o como hijo no me interesa platicar con mis papás. Entonces se va perdido en todo eso y el hecho de que tengas una familia completa no quiere decir que tengas una familia funcional o perfecta, ¿no? Como dicen por ahí. La funcionalidad va a ser adaptando todas las circunstancias en las que está la familia. Vaya, puede ser una familia conformada con papá, mamá, hijos, puede ser una mamá soltera, puede ser un papá soltero, puede ser una pareja del mismo sexo. O sea, tienen, hay diferentes tipos de familia y cada familia se va adaptando y va desarrollando límites, reglas y estrategias para que funcionen mejor. Lo ideal es si alguna familia empieza a detectar como dificultades para comunicarse, como conductas en los hijos, que son como manifestaciones de que algo no está funcionando bien, es importante que vayan con un experto. Igual empezar a identificar cuáles son las pautas de conducta, qué se está haciendo, qué no se está haciendo, qué se puede mejorar. Todas las familias tienen herramientas para hacerlo, nada más hay que encontrarlas. Claro, ¿no? Y entonces, resaltando ciertos puntos, si usted, ya nos menciona alguno, pero es importante volverlo a tomar para todas las personas que nos están viendo en casa y que dicen, yo me siento mal, o sea, me siento mal como padre de familia, no poder tratar esto con mi familia porque no hay comunicación. ¿Qué puntos en específico usted puede señalar que destacan a una familia disfuncional? Bueno, hay una mala comunicación. Algunos de los miembros de la familia pueden sentirse fuera de lugar. Empieza a haber síntomas como de depresión, ansiedad, problemas de conducta en la escuela, dificultades, constantes pleitos entre la pareja, dificultades para repartirse el poder o repartirse actividades. Hay inestabilidad emocional, hay altas y bajas en las actividades que se realizan. Son muchos síntomas. Cada familia va a presentar diferentes síntomas. Claro. Por ahí hay otro tema que también es importante destacarlo y es el hecho de que mis padres, por ejemplo, en mi casa, que dicen por ahí, no te gusta esto de tu mamá, pero vas a terminar siendo igual que ella, por ejemplo. Pero existe el caso de que tú puedas tratarte esto con tratamiento psicológico y pláticas con expertos como lo son ustedes para poder mejorar esos hábitos de conducta y no caer en los mismos vicios de conducta, valga la redundancia y no formar o equivocarte al tratar de formar una familia. Sí, nosotros podemos identificar pautas de comportamiento que se van aprendiendo sin que nadie te diga cómo hacerlo. No es como agarras la crayola y la letra A es una bolita y un palito, sino son cosas que vamos aprendiendo empíricamente. Claro, es que no hay un patrón, ¿no? Como decir, esta es la familia perfecta y le recomendamos a usted que siga estas instrucciones para que pueda ser feliz. Ahora, aquí la parte importante es identificar qué funciona y qué no funciona, porque nadie te enseña, no hay un manual que diga exactamente cómo ser papá o cómo ser mamá. Entonces, hay que identificar qué sí ha funcionado y agarrarnos de ahí para seguirle y para buscar herramientas nuevas e identificar cosas que se pueden hacer y que pueden mejorar mucho la relación de pareja, la relación con los hijos, el unificar criterios, el establecer patrones en donde toda la familia participe y abrir la comunicación. Hay papás que se les dificulta, por ejemplo, expresarle afecto a sus hijos. Entonces, ¿cómo es? Enseñarle estrategias para que pueda ser más cariñoso, dar un abrazo, jugar. Interesarse más por las actividades. Muy importante todo lo que estamos tratando aquí. Y bueno, algo que también hay que destacar, que aunque no exista la perfección alguna, es importante tratar de acercarse y tomar en cuenta ese tipo de tratamiento familiar y pláticas entre familia para poder mejorar nuestra comunicación y obviamente la calidad de vida. ¿Verdad, doctora? Así es. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece si nos dejas sus teléfonos de contacto también para estar más al pendiente de esos temas tan importantes con ustedes? Claro que sí. Está el 607-9090 y hay 10 líneas disponibles para que puedan sacar consulta. En el Facebook o en la página de Internet también pueden obtener información de nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias. Ellos son los profesionistas y profesionales del Hospital de Salud Mental. Nos acompañó la psicóloga Edna Ortañas. Bueno, ¿qué le parece? Ahora nos vamos a una pausa con esta información tan esencial de nuestra relación en familia. Volvemos. Esto es como cada mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!